Bueno, ahora nos encontramos de vuelta en el estándar agri-total. Nos encontramos con un productor agropecuario, agrícola y ganadero, Jerónimo Hilar, de la zona centro de la provincia. Y bueno, queríamos charlar un poco a ver de cómo está viendo el ánimo del productor y de cómo está viendo esta muestra. Jerónimo, ¿cómo estás viendo esta muestra? Este año tan raro, tan enrarecido por la parte política, ¿qué es lo que contaste a vos? Bueno, primero gracias por la nota. Bueno, sí, creo que es un año coyuntural, bien las elecciones, es un año complicado. Los productores estamos viendo esa inestabilidad que se ven o que se palpa en el ambiente. Y esta muestra es un reflejo fiel de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel político, básicamente. Y creo que no es bueno para el país, es malo para el país. Y básicamente es una pena porque veníamos de cuatro años o cinco años pujantes. y ahora es como que se siente que la cosa se está desacelerando o se está enfriando. Y básicamente lo genera la desconfianza que tienen todos los productores, sea la agricultura, la ganadería, que somos los productores primarios de commodities, que es el gran problema que tenemos quizá. ¿Se puede sentir una incertidumbre que mantiene al productor ahí en veremos y que no, digamos, no invierte o no se la juega por algo? Yo creo que el productor ha logrado lo difícil, que es maximizar la producción. Hoy el productor argentino se ha adaptado, en todos los ámbitos creo que, en todos los ambientes, se ha adaptado a magnificar los usos de su tecnología, aplicar la tecnología en sus respectivos ambientes. Cuando hablo de ambientes estoy hablando de diferentes zonas, campos, en el mismo campo diferentes ambientes. Y en lo que es producción de ganado hemos llegado, estamos en altos valores, ya sea de porcentajes de preñés, de estetes. ¿La tecnología se aplica bien? ¿Hemos aplicado todo? ¿Hay problemas de comercialización? ¿Hay problemas de ahora ubicar los productos? Sí, se ha tomado la tecnología. Hay una gran tecnología disponible en el sector agropecuario. Y el productor ha hecho lo difícil, que es haberla adquirido. Hoy en día estamos en un gran problema. Hemos adquirido tecnología, tenemos el conocimiento, queremos seguir aprendiendo. Las empresas nos brindan todo, pero las mismas empresas están hoy en día también con esa incertidumbre. No hay financiación, no hay créditos blandos, estamos en una situación de incertidumbre. Y sumado es que es una empresa a cielo abierto con ciclos biológicos. Nosotros podemos llegar recién a ver los resultados después de un balance. y son negocios hoy de muchísima incertidumbre. No solamente desde el punto de vista del precio, sino también del dólar. No se sabe bien qué es lo que conviene hacer, si guardarse la producción, si venderla y calzarse con insumos para seguir produciendo, que es lo que siempre hizo el productor. Acá el productor es mentira que esconde. El productor siempre invierte, al productor le gusta invertir, tener buenos rindes, buenos resultados. Es lo que el productor realmente lo hace trabajar y saber que es lo único que sabe hacer y lo hace bien. Si le sumamos un riesgo político, el riesgo climático, la incertidumbre de los precios, los precios a nivel internacional, fíjate que están cayendo abruptamente. No entiendo cómo le podemos dar valor agregado a la producción no teniendo tecnología, porque podemos hablar de tecnología nacional en algunos aspectos, pero también las grandes empresas, líderes a nivel internacional, brindan tecnología acá. Y es muy difícil con una importación cerrada, tener tecnología o comprar tecnología y después poderla reponer. O sea, estamos en un escenario muy complicado. Y es feo porque uno realmente tendría que trabajar con objetivos a mediano plazo y con un crecimiento que está bien que se pueda crecer, generar trabajo, generar producción para el país. La solución sería también abrir las exportaciones. Nos vamos a encontrar ahora básicamente con un mercado saturado de carne. Calculo que dentro de 30 días ya vamos a ver una merma en el precio del gordo. Con lo peligroso que es eso, ¿no? Peligroso y aparte va a ser negocio para quienes puedan comprar barato, que hoy en día veo que los negocios en este país están dando en detrimento del que le va mal. O sea, hoy hay inundación en las islas y algunos van a comprar invernada barata. Entonces, es un negocio que no está bien conformado. No pasa por comprar barato porque al otro le va mal. Sería comprar bien que al productor primario de tarneos, de invernada, le vaya bárbaro, que al invernador también le vaya bárbaro, al engordador le vaya bárbaro, y tener muchos más kilos de carne, abrir la exportación, salir a competir en los mercados internacionales. Obviamente estamos quizá caros en el tema del tipo de cambio, porque estamos atrasados, pero con una modificación. También no estoy en contra del control de los precios, ni mucho menos, ni estoy diciendo que se abra todo el sistema de forma descontrolada. Pero controlando y viendo los mecanismos, yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo. Creo que no lo quiere hacer. No sé qué intereses tiene, entre comillas, quizás se sepa qué intereses hay, pero hoy en día, fíjate lo que pasó con el trigo, fíjate lo que va a pasar con el trigo. La famosa mesa de los argentinos que causa todo esto, que traban el pan, traban el trigo, traban la carne, y se produce todo esto. Pero ese sería el interés, calculo yo. Sí, no sé, yo creo que hay políticas, ya un poco son contra el sector. Yo creo que es un sector que a este gobierno le hizo mucha fuerza en su momento, demostró que es un sector no politizado, más allá de que haya algunos intereses, es un sector que trabaja para producir. Y cuando se ataca la producción primaria en cualquier ámbito, en cualquier país, yo creo que se está atacando al propio país, y la gente lo está viendo, porque se sabe que trigo no hay, que la harina vale lo que vale y el pan vale lo que vale porque no hay. Sería lamentable salir a importar, que se hable de importaciones para traer harina o para traer trigo. Y lo mismo que sucede en algún momento con la carne. Ya se está empezando a liquidar más vientres, ya el productor no retiene. Y en un mundo ávido de alimentos es una pena que esté ocurriendo y yo creo que se puede revertir y yo tendría que exigir que sea así. Bueno, y volviendo a la muestra, como productor, ¿qué es puntualmente a vos lo que te interesa? ¿Qué venís a ver? ¿Genética, maquinaria? Puntualmente, digamos, por consulta propia, ¿no? Sí, básicamente hoy lo que venimos a ver como representante de una empresa productora es tratar de meterle tecnología a nuestro campo. Hay, bueno, de acuerdo al rubro de cada uno, nosotros, por ejemplo, en la parte agrícola vemos que hay mucha tecnología nueva en lo que es riego. Estuve con la gente de John Deere Water, que es una nueva división de John Deere que está implementando el riego subterráneo por goteo subterráneo con todos los beneficios que podría llegar a tener. Hay que ver si lo podemos implementar en función al caudal, en función a un montón de cosas en nuestro establecimiento. Es una tecnología costosa hoy en día, pero bueno, es un crecimiento vertical, estaríamos dando un techo al campo. Y en lo que respecta a Fieldlot, que es el complemento de un campo agrícola, ver la posibilidad de, bueno, metar tecnología desde el punto de vista de lo que son los nuevos, lo que es la nutrición, de lo que son los nuevos sistemas de manejo, con la Cámara Argentina y el Fieldlot, ver la posibilidad de juntarse con gente del sector, charlar, ver cómo puede llegar a ser la perspectiva de negocios a mediano plazo y básicamente ver tecnología, ver tecnología y estar con gente del sector. Bueno, Jerónimo, mucha suerte y bueno, espero que te dejo de seguir recorriendo acá la muestra. Bueno, te agradezco por la nota y los felicito realmente por el despliegue que han tenido acá en esta exposición con agritotal.com. Muchas gracias. Gracias. Gracias.